Si noticias de videojuegos tú buscar, a Game News has de mirar. La revista Weekly Jump ha revelado un nuevo videojuego de One Piece por parte de Bandai Namco en exclusiva para PlayStation 4. Con el título de World Seeker, este juego se encargará de celebrar el vigésimo aniversario de la franquicia y a la vez se desvela como uno de los más ambiciosos títulos de la misma, siendo una aventura de mundo abierto y que otorgaría gran libertad a los usuarios para visitar los lugares ya conocidos por los amantes del manga. Sin embargo, no hay muchos más detalles a nivel de producción, más allá que el juego llegará en 2018 y que haya sido registrada en occidente la marca World Seeker. ¿Podrá estar a la altura de la tripulación del sombrero de paja? Siguiendo con Bandai Namco, da la impresión de que esta compañía quiere empezar con el pie derecho su andadura con Nintendo Switch, y esto es debido a un rumor en Twitter que asegura que los japoneses anunciarán 5 juegos en la híbrida de Nintendo el 15 de diciembre, entre los que se ha destacado recientemente una remasterización del primer Dark Souls, que además llegaría en PlayStation 4 y Xbox One. Por ahora, esto no es más que rumorología, pero sí es cierto que esto coincide con ciertas declaraciones que ha entregado Bandai Namco en el pasado cercano, donde afirman que preparaban hasta 3 juegos exclusivos para Switch. ¡Os mantendremos informados! Valve ha comunicado hace escasas horas que dejarán de aceptar pagos por Steam mediante el sistema Bitcoin de forma inmediata. Esto se debe al repentino cambio de valor de esta moneda y sus altas tarifas, que ocasionaban recargos en las compras de los usuarios o reembolsos a no adecuarse el pago al valor real del juego en Steam. También se ha declarado que harán todo lo posible para solucionar los problemas ya existentes de usuarios que ya hayan pagado de esta forma. Y llegando al final, volvemos a Valve, que 6 años después del estreno de la última iteración de su saga de portales, anuncia su spin-off con Bridge Construction Portal, un juego de puzles en dos dimensiones, donde deberemos construir puentes para que los camiones de Uppertune Science lleguen a su objetivo en caminos llenos de abismos, portales y trampas de la mano de Glados. Sorprendentemente, este juego no llegará solo a Steam, también a iOS y Android este mismo 20 de diciembre, y además dará el salto a PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch para el 2018. ¿Os gusta este anuncio o esperáis algo más de Valve? Game News termina anticipadamente por esta semana, pero te recordamos que la gala de The Game Awards 2017 empezará a las 2 y media de la madrugada, hora española del viernes 8 de diciembre, y si te quedas con ganas de más, revisa nuestro podcast a las 7 horas del sábado 9. Compartidnos y que tengáis felices fiestas. ¡Gracias!